Mañana, temprano, sí señor, para seguir hacia por la mar y también para empatar. Allá estaremos también allá en la casa del gallero, que lo tiene todo. Y allá en... Ajá, ahí están, pues muy contentos. Ajá, mira, ve. Ahí está sube. Sí señor, ahí están llamando. Qué rico. Así es. Bueno, ya le vamos a atender, por favor. Ah, ya le vamos a atender, ya le vamos a atenderle ya. Ok. Bueno, la gente llamando. Y la gente, bueno, unos están ponchados y otros han dado la respuesta muy correcta. Sí señor. Bueno, también vamos a complacer a nuestros concursantes, los que han respondido muy bien. Bueno, Francisco Velázquez, desde Los Cocos. Allá desde La Guevara, Jorge Zavala. También desde la calle Milano, allá detrás del hospital Luis Ortega, aquí en Por la Mar. Bueno, Francisco Lobato está concursando. También Eduardo Castillo. Y también desde Los Cocos, Mariluz Velázquez. También desde Por la Mar, Luis Marcano. Y respectivamente, desde Los Cocos, Yelixa Fuentes. También desde Caripe. Sí señor, desde Caripe. Mariela Miserra. También desde Los Robles, Cruz Manuel Carreño y Virgilio Aponte. Estos son los que han contestado, han dado la respuesta muy correcta. Ok. Porque los demás, sí es verdad que están ponchados. Parece que no dan con la respuesta. La pregunta dice así, Gildred Carrillo, ¿cuál es el animal que lleva a la hembra abajo? ¿Usted la sabe? Bueno, si usted la sabe, nos envía su nombre, su apellido, su número de cédula y de qué sector nos está escuchando y estarán participando. Sigan llamando a nuestros teléfonos para complacerles al 0295-267-4800 o al 0416-865-1477 o al 0424-808-7221. 0424-808-7221 y estarán participando. Y no es nada. Bueno, vamos a hacer los contactos directos para ver este viernes. ¿Cuál será el próximo donde vamos a transmitir? No se sabe si es de palo para el personal, de la Ferrematerial es el Conchal de Colacho. Si no es de allá de Apostadero, allá en Comercial Los Deseos, todavía no sabemos. O la Casa del Gallero. Vamos a ver, vamos a contactar con todos ellos. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos con la emisora y ya regresamos para todos ustedes. ¡Publicidad! Engánchate a Don Pepito de la Feria de Comida de Ciudad Traqui. Don Pepito de carne, pollo o mixto con vegetales frescos y full quesos, abundantes papitas y refrescos a tu gusto. Es además exquisitos chaguarmas de carne, de pollo o mixtos y los deliciosos combos nugget con salsa amarilla de la casa. ¡Engánchate a Don Pepito de la Feria de Comida de Ciudad Traqui! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, conozca todo acerca de todo. En Directo a la Brasa, con Manuel Niño y Carlos Mier Hoffman. Opinión, música, información, entrevistas y mucho más en un estilo muy particular. Directo a la Brasa, con Manuel Niño y Carlos Mier Hoffman. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde y por Neo Espartana, 105.5 FM. Frigorífico, el castillo de la carne, líder en carnes de primera al mayor y de tal. Lo tiene todo, para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y charcutería en general. Frigorífico, el castillo de la carne. Abierto desde las 9 y media de la mañana, hasta las 7 y 20 de la noche. Ahora con nueva administración, para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. Ferre materiales, el conchal de colacho. Todo en ferretería y artículo de pesca. Pegoscal, pintura de caucho, pintura de aceite, cemento blanco, yeso, tanque de agua, llave de paso, tubos de aguas blancas y aguas negras, bondillos, uniones, mechas, cerraduras de todo tipo, pala, martillo y en artículo de pesca. Lo tenemos todo. Estamos en el sector El Conchal, vía agua de vaca, a pocos metros de la Avenida Luisa Cáceres de Arizmendi. Llave ya al 0295-262-9939. Atendido por su propietario, Elisbaldo Reyes y su personal. Ferre materiales, el conchal de colacho. Lo mejor en la isla de Margarita. Inversiones Román, compañía anónima. Allí usted encontrará todo en materiales para la construcción. Bloque, pego, cal, grafiado, cabillas y todo tipo de tubos, serchas, tanques y pinturas. Y también contamos con una amplia variedad de artículos de ferretería. Atendida por su propia dueña, Leslie Romero. Y con una atención esmerada de todos sus empleados. Los esperamos en la calle principal de Pedregales, cruce con Bellavista, teléfono 0416-696-6655. Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. Lo mejor en la isla de Margarita, donde le ofrecemos confitería, refrescos, jugos, agua potable, cabas, hielo. Todo está bien frío. Nacionales en portado. ¡Qué rico! Estamos abiertos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Atendido por la poderosa, Isa Doble, la que no tiene rival. Y Gustavo Celedón Sánchez, estamos ubicado en la calle Marcano, con Amador Hernández, Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. Químicos Canarias, higienizando en la isla de Margarita. Es industria de cloro, desinfectante, desgrasante, lavaplatos y suavecito, que suaviza y cuida su ropa y también sus manos. Químicos Canarias, es ideal para hospitales, clínicas, condominios, supermercados y el hogar. Somos su mejor aliado en pisos, baños y cocinas. Químicos Canarias, en los galpones de Lune, de la avenida Juan Bautista Arismendi. Abran paso, abran paso, que viene el rey, abran paso. ¿Y quién es ese? Ese, ese es el rey, el rey market. Y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para todas tus combinaciones. Rey Market también tiene desde vasos hasta servilletas. Visítalo en la calle Libertad, entre Marcano e Igualdad, por la mar, al lado de Raymar. Contáctalo al 0295-263-5446. Ve y conoce al rey, al Raymar. Vamos todos a nuestro restaurante, la Estación del Sabor, donde vamos a degustar unos ricos y deliciosos menús. Pollo horneado, pollo frito, carne asada, asado negro. Mmm, qué rico. Por solo 190 bolívares. Y para refrescarnos, le tenemos jugos, aguas, refrescos y las espumosas, poderosa. Estamos abiertos de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Estamos ubicados en la 4 de mayo, frente al Centro Comercial Real. Atendido por su propietario, Yamil Bernotti y el chino. Llame ya al 264-9021. La Estación del Sabor Restaurán, la original de la 4 de mayo. Rico Pollo, el más sabroso y familiar en la isla de Margarita. Rico Pollo, es asado, frito y alabróster para chuparse los dedos. Rico Pollo, es buenísimo en combos de un cuarto, medio y pollo entero con arepitas. Rico Pollo, del Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arismendi. Rico Pollo, el más sabroso en la isla de Margarita. Distribuidora Padrón y distribuidora de Cobar en Por la Mar, ofrecemos una amplia variedad en equipos industriales y utensilios para cocinas y refrigeración comercial. También contamos con una amplia variedad en repuestos de las más reconocidas marcas de fabricación nacional y servicio técnico para hoteles, restaurantes, carnicerías, bodegones, panadería, pizzerías y mucho más. Distribuidora Padrón y distribuidora de Cobar, Avenida Miranda por la Mar. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartada 105.5 FM. Y siguen los bravos del merengue sin interrupción de propaganda. Muchísima la gente la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao y que estoy amarrado Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tigre te dio andando en los callejones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me multiplica El venao, el venao Que no me voce en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me multiplica El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos No sea bobo y no sea torpe No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao Y no es que ellos lo suponen No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me multiplica El venao, el venao Que no me voce en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me multiplica El venao, el venao El venao, el venao El venao, el venao Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chillones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en mi casa llevo pantas y tú llevas pantalones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un penao y no es que ellos lo suponen No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado Que eso a mi me mortifica, el venado, el venado Que no me boseen en la esquina, el venado, el venado Que eso mira a mi me mortifica, el venado, el venado Los bravos del merengue, el programa de mayor arrastre popular en Margarita Cuando escucho hasta la mata, refrescame el recuerdo De una vieja tonada, letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones, su vida y sus anhelos Él la engañó, borrando aquel amor Matando su ilusión, cumpliendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Ay, 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 ay Huy, 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 huy Huy, 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 huy Los conductores felices y contentos En la carretera, escuchando Los bravos del merengue En Neuespartana, la emisora más complaciente Y musicala son las 3.39 minutos Bueno, vaya el saludo Eso sí está rico A ver Eso sí está rico Sí, señor Aquí estamos a millón Bueno, Gildred, está muy contenta y enamorada Bueno, le acaba de enviar tremendo besote Leonel, el popular destornillador Ahí están peleando el primer lugar Leonel, el popular destornillador Y Rafael Palomino Así es Así que bueno, pues Ah, otro más Por ahí anda también en la cola A ver quién es Argenis Gómez Gómez Comercial Brisas de Achípano Ah, qué rey Así es Bueno, vamos a saludar allá en Los Robles Para Juan, el popular Juancho También para la bella Cloriver Que están en sintonía Todos allá en Los Robles Para la bella Cloriver Y Juan, el popular Juancho Siempre en nuestra sintonía También para Nuestros amigos Que siempre están en sintonía Todo el personal de Multipixiana En Los Robles Saludos a ustedes Bueno, también vamos a complacer Bueno, hoy es el día De San Pablo y San Pedro Ok Para los que lleven su nombre Pablo o Pedro Felicitaciones Hoy en su día Ok Así es Así que vamos a saludar a Pedro Curbata Allá en la calle Bolívar Desde Píritu Tremenda potencia Sí, señor En Píritu Allá nos está escuchando Nuestro amigo Pedro Curbata Allá en la calle Bolívar Y su hijo José Curbata Así que saludos y felicitaciones A todos los Pablo y los Pedro Sí, señor Pablo y Pedro Ahí están pues Saludos a Pedro Curbata Allá en la calle Bolívar Desde Píritu Bueno, también vamos a saludar allá En el bloque 16 De Apostadero Allá hay tres veteranos Sí, señor Tres veteranos Tres grandes ligas Bueno, saludos para Alexander El de los pastelitos Los maracuchos Ese todavía está Festejando Sí, señor El cumpleaños del pequeño Dilan ¿Ah? ¿A dónde estará El morocho El del Max 5? Sí, señor Bueno, tremenda parranda Hubo el día sábado Allá en el bloque 16 De Apostadero Bueno, ahí hubo de todo ¿Ah? Bueno, gracias al Max 5 El morocho El del Max 5 Y también para nuestro amigo Alexander También vamos a saludar A nuestro amigo Leonel El popular destornillador Allá en Creaciones La Catira Sí, señor Con tremendos trajes de baño Allá debe estar Oreja Con un traje de baño Chico a esta hora Se está bronceando Nuestro amigo Oreja Allá Allá En Creaciones La Catira Sí, señor Al lado de nuestro amigo Leonel El popular destornillador Y también nuestro amigo Alexander Que siempre está con nosotros En sintonía Todos allá En el bloque 16 De Apostadero Así que saludos Para nuestro amigo Oreja Leonel Y Alexander Saludos para todos ustedes Y no es nada Mira, ve Tienen una cava Bueno, full de hielo Sí, señor Con agua fría ¿Qué les parece? ¿Ah? Y hoy lunes Bueno, hoy lunes no hay quechere Quechere hay viernes, sábado y domingo Hoy lunes Bueno, lunes de alegría Así es Así que saludos para ustedes Bueno, también vamos a complacer A nuestros amigos conductores Que cubren la ruta De Vamos a ver De Bellavista Bueno, especialmente para nuestro amigo Jesús Cubillán Que siempre está en sintonía Conductor de la ruta de Bellavista Así que saludos para él También allá en la 31 de julio Para Víctor Vespa Sí, señor Que está en sintonía Saludos para Víctor Vespa Allá en la 31 de julio Que siempre está en nuestra sintonía Bueno, vamos a felicitar al Cosme Juan También el popular Juancho Sí, señor Allá en los Robles Saludos para él También vamos a complacer a Hermenzo El popular Mencho Que está siempre con nosotros en sintonía Así que para Hermenzo El popular Mencho Saludos para ustedes En los Robles Que siempre están a millón y en sintonía Saludos para todos ustedes Bueno, mis amigos La pregunta dice así ¿Cuál es el animal que lleva la hembra abajo? ¿Usted la sabe, Alexander? Repito la pregunta Destornillador Oreja Atención a la pregunta ¿Cuál es el animal que lleva la hembra abajo? Edixa Gómez ¿Usted se la sabe? Que usted está haciendo tremendo hervido de cangrejo a esta hora ¡Qué rico! Ah, sí, señor Así que, bueno Si usted la sabe Nos envía su nombre Su apellido Su número de cédula Y este viernes estarán Bueno, estaremos sacando los ganadores o ganadoras ¿Ok? Así es Sigan llamando a nuestros teléfonos Para complacerle Al 0295-267-4800 0295-267-4800 O al 0416-865-1477 0416-865-1477 O al 0424-808-721 0424-808-721 Para complacerles En el sensacional programa de la tarde Los bravos del merengue Si te da la gana Ya no sé cómo decírtelo, querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad De quererte una vez más Déjame enseñarte cómo Sé cómo da el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves Me vas a enloquecer Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Un fracaso en esta vida No te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre Busca en una mujer Tú puedes confiar en mí Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren Y de nuevo florecer Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Ocho días a la semana Si te da la gana Dame la oportunidad De quererte una vez más Déjame enseñarte cómo Se conjura el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no te quiero perder Me vas a enloquecer Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Tú sabes quién es Te lo digo Ser dueño de tu amor Un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña Tan bella como usted Yo sé que tú me quieres No me hagas suplicar Todo mi corazón Te voy a dar Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana No me hagas suplicar 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 Espartana, la emisora más complaciente y musical, son las 3.49 minutos. Bueno, mis amigos, ya llegando al final de los bravos del merengue, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde para todos ustedes. Sí, señor, por eso que todo el mundo se está cambiando. Para Neo Espartana 105.5, la emisora que está sonando, siempre alegre, musical y complaciente de 2 a 4 de la tarde. Por eso que este es el equipo campeón, el equipo ganador. Para todos ustedes, porque los demás, que se copien, sí, señor. Bueno, antes de irnos, vamos a saludarlos porque aquí hay muchas complacencias, sí, señor. Bueno, mañana estará de cumpleaños la bella Gilda. Sí, señor, mañana estará celebrando 46 años. Ante todo, felicitaciones para mañana, sí, señor, para la bella Gilda. De parte de un admirador secreto. Sí, señor, desde allá, desde el bloque 16 y apostadero. Así que saludos para la bella Gilda, que mañana estará celebrando 46 años. Bueno, mañana vamos a ver quién será el novio. A ver qué le va a llevar el novio, un ramo de flores o una tremenda torta. ¿Ok? Así es. Bueno, también vamos a complacer a Juan, el popular Juancho. También para la bella Cloriver, que están en sintonía todos en los Robles. Allá en la calle Bolívar de Píritu. Para nuestro amigo Pedro Curbata. Y también de su hijo José Curbata. Saludos para todos ustedes. Allá en el bloque 16, de apostadero. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Alexander, el de los pastelitos de los maracuchos, que está en sintonía. Bueno, hoy está en otro lado. Sí, señor, hoy tiene la mente allá en la playa. También para nuestro amigo Oreja, que hoy está, bueno, hoy está, ah, hoy está, mira, ve. Hoy está con tremenda pinta, ¿viste? Ah, una pinta enorme, sí, señor. Oye, tiene, bueno, unos trajes de baño, le quedan muy bien, chico. Ah, nuestro amigo Oreja. Sí, señor. Así que, bueno, saludos para él. Ah, está llorando. Así es. Bueno, también para Leonel, el popular destornillador. Todos allá en el bloque 16, de apostadero, que están en nuestra sintonía. Así que, saludos para entonces para Alexander, Oreja y Leonel. Y de parte de La Catira, ya en Creaciones La Catira, que están en sintonía. Bueno, también vamos a saludar allá en Ferremateriales, el Conchal de Colacho. Para Nicole, la bella Nicole Valentina, la cajera. De parte de Elisbaldo Reyes y también de la señora Osvalda de Reyes, que están en sintonía. También vamos a complacer a nuestro amigo Esteban Medina, de parte de su esposa, la bella Fabiana, y su cuñado Luis Silva. Todos allá en Atamo, que están en full sintonía. También vamos a complacer a nuestros amigos allá en Sabana de Huacuco. Para Jaime Rodríguez, también para Osvaldo Calderingue y también para Valerio Coete, que está en sintonía. De parte de Alexi. Alexi, sí, señor. Bueno, Alexi, el esposo de la señora Maribel Rodríguez, la popular laca. Estuvo el sábado de cumpleaños, 50 añitos, sí, señor. También de parte de Robin y Basman, todos allá en la sabana de Huacuco. Saludos a ustedes. También vamos a complacer, antes de irnos, para nuestro amigo Manuel, el portugués, allá en el bodegón Suandi, que está en sintonía. Bueno, también allá en la parada de la Asunción, allá en Por la Mar. Vamos a saludar a todo el personal de la zapatería. Allá para Inak Maharu, también para nuestro amigo Jolver y todo su personal. Bueno, allá está también nuestro amigo el popular Manuepiedra, sí, señor. Allá está en nuestra sintonía, todos allá en la zapatería, frente a la parada de la Asunción. Así que saludos para Inak Maharu, sí, señor, y todo su personal, que están siempre a millón y imbatible. Bueno, mis amigos, llegamos al final del programa imbatible de la tarde. Los bravos del merengue, en nombre de... Comercial Brisas de Achípano, la parada ideal para refrescarse. Abastos Diana, la esquina caliente del sabor. Peluquería y estética Figueras, Maki Choc, lo mejor en belleza. Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. La casa del gallero, lo tiene todo. Bodegón Palo para el personal, el número uno de los cerritos. La estación del sabor restaurante, la original de la 4 de mayo. Ferremateriales, el conchal de colacho, donde lo tenemos todo. Víctor, el rey de las vespas, un mecánico de primera, el que manda en la 31 de julio. Y comercial los deseo, los primeros en apostadero. Le hemos presentado, los bravos del merengue. Se despide el equipo campeón, el equipo ganador. Como operadores técnicos de audio, Gildres Carrillo. En el departamento de grabación, Luis Roque. Y quien les habla para todos ustedes. Y se despide para todos ustedes, Jimmy McDonald. El 2673, bajo la dirección de el licenciado Ramón Roque. Mañana estaremos a la misma hora de siempre, de 2 a 4 de la tarde. Para seguir con todos ustedes en el programa inmenso, el imbatible de la tarde. Los bravos del merengue. Las chicas, las chicas, del can. Mi corazón se llena de ilusión. ¿De qué? Mi corazón tuvo una inspiración. Casarme contigo, vivir jugando contigo. Y hacerte chuque, 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 en el oído. Mi corazón se llena de ilusión. ¿De qué? Mi corazón tuvo una inspiración. Sal, 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 Sal. Soñé que estaba contigo, y tú jugabas conmigo. Siéntote corquillita y curu, cucú, aquí en el oído.